El león y el tesoro perdido Hace mucho, mucho tiempo vivía un león. A este león le encantaban las aventuras. Un día el león se encontró un mapa viejo. El mapa conducía al tesoro perdido del dragón. Muchos habían tratado de encontrarlo, pero no lo habían logrado, porque el tesoro era protegido por un ejército de zorrillos. El león era muy valiente y muy, muy pardanchino. Nunca se callaba. Cuando el león terminó de ver el mapa dijo, Quiero ir, pero necesito ayuda, pues son muchos zorrillos. Voy a llamar a mis mejores amigos. El león fue primero donde su amiga Piedra, quien siempre lo resguardaba de sus enemigos. Y le dijo, Piedra, ¿quieres ir conmigo en busca del tesoro perdido? Tú y yo somos un buen equipo. No, soy muy pesada, y si me quedo atrás, luego tú quedas solo. Entonces el león fue a donde el leopardo. El león le dijo, Leopardo, ¿quieres ir conmigo en busca del tesoro perdido? Sí, me encanta la idea. El león y el leopardo decidieron ir a casa del elefante, porque pensaron que su gran peso y su judiciosa trompeta serían valiosos para la batalla. El elefante dijo que sí quería ir. Entonces los tres empezaron la aventura. En el camino, el elefante olió algo muy feo. Luego se dio cuenta que era un zorrillo y dijo, ¡Escondámonos! Es un guarda que vigila a 200 metros del tesoro. Todos se escondieron. Cuando el zorrillo se fue, corrieron en búsqueda de su botín y con dificultad pasaron el río Cisla. Los empapados amigos llegaron, pero se dieron cuenta de que el tesoro estaba protegido por una muralla y detrás un ejército de 500 zorrillos. Leopardo sacó sus garras y trató de vencer a los zorrillos, pero no pudo. El elefante saltó y saltó y la muralla derrumbó. Cuando llegaron al tesoro, cayeron de las montañas muchos, muchos zorrillos, como mil. Entonces todos se prepararon para luchar. Y el elefante dijo, ¡Correré y correré y al ejército aplastaré! El elefante corrió y corrió y al ejército venció. ¡Oh! ¡Pero qué sorpresa! Había una isla de manglares y debían atravesarla para llegar al tesoro. Juntos pasaron y llegaron al tesoro. Lo abrieron y se dieron cuenta que era una perla de un lado azul y otro rojo. El leopardo la miró y dijo, ¡Es la perla del dragón! Si tocas el lado incorrecto, aparecerá un dragón malo. Pero si tocas el lado bueno, se cumplirán todos tus deseos. El león que hablaba mucho dijo, ¡Chicos! En mi experiencia, el lado rojo es el bueno. Toquemos el lado rojo porque en mi experiencia con dragones y perlas, el lado azul es el malo. Por... ¡Ya león! ¡Ya entendimos! ¡Gracias! Interrumpió el leopardo. ¡Tocaré el lado rojo y veremos qué pasa! Entonces el elefante tocó el lado rojo y apareció un dragón muy malo que empezó a lanzar fuego. Leopardo les dijo a todos que huyeran, pero el león que quería su tesoro, corrió, rugió y esquivó al dragón. Tocó el lado azul y el dragón desapareció. Todos se abrazaron y descubrieron que cuando se trabaja en equipo, se puede lograr cosas imposibles de alcanzar. Los deseos de león, elefante y leopardo se cumplieron, se pusieron muy felices y volvieron a su hogar más unidos que antes. Fin.